Un gran cantante, un compatriota que me llena de orgullo recibirlo aquí en la Casa de Despierta América. Uno de los cantantes venezolanos de mayor proyección, Luis Fernando Borjas, celebra el estreno mundial de 5 y 10 de la mañana. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso aquí a Despierta América. Nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Feliz, contento. Cuéntame de tu primer álbum como solista. Está ahí, esto es un sueño hecho realidad. Venimos trabajando en él desde hace más de un año. Y bueno, ya hace como un mes y algo ya está disponible en todas las plataformas. Se llama así 5 y 10 AM porque fue la obra que yo nací, un 15 de diciembre. Imagínate, imagínate para que sepáis. Oiga, quienes lo han escuchado dicen que el disco, la producción es una joya. Tienes grandes invitados. Sí, así estoy leyendo en tus redes sociales y los comentarios de la gente. Tienes varias colaboraciones. Sí, tengo a Lenier, tengo a Guzzi de Colombia, a Isaac Delgado, a Jorge Luis Chacín, a Pablito y mi hija también. Camila, tu hija Camila. Oye, ¿qué me hiciste? ¿De qué habla este tema? Esto es, bueno, ¿qué me hizo esa mujer? ¿Qué tiene ella? Está compuesta por grandes amigos, por Florentino Primera, Yasmil Marrufo, Mario Cáceres, Jorge Chacín. Un día nos reunimos y salió esta ricura. Puro maracucho, papá. Puro cuarto bate. Oye, hermano, bienvenido a tu casa, te deseo toda la suerte del mundo. Y usted súbele volumen a la tele porque sin duda alguna es un tema que combina una serie de ritmos deliciosos para disfrutar esta mañana. Luis Fernando Borges con el tema, ¿qué me hiciste en Despierta América? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!